No hace mucho celebramos la fiesta de San Agustín y como saben ustedes la historia de San Agustín el 2022 su fiesta cayó en domingo entonces es una fiesta que tiene que ceder a la prioridad de la celebración dominical pero muchas personas la celebraron en casa aquellos que tienen el nombre de San Agustín que celebran en ese día el nombre de su santo o que es su santo de confirmación etcétera y en el 2022 recordarán ustedes que poquito tiempo antes esa misma semana de ese domingo un actor, el actor que se volvió famoso de adolescente actuando en Transformers, Shia LaBeouf anunció su conversión al catolicismo después de una vida pues muy complicada y abusiva y de drogas y de maltrato de mujeres etcétera y compartí una reflexión con ustedes sobre esta conversión y sobre cómo había irritado a algunas personas y cómo algunos católicos más progresistas se enojaron pues de que Shia LaBeouf dijera que se había convertido porque la misa tradicional en latín le había dado un impacto tremendo y que él quería seguir digamos atendiendo lo más posible a esa misa y sin tomar ninguna postura digamos política o ideológica porque es completamente nuevo en la iglesia católica o sea no es que critica al Papa Francisco nada de esas cosas es totalmente nuevo o sea él se crió con una mamá judía y con un papá cristiano evangélico que no practicaba mucho y entonces él creció en estas dos en estas dos tradiciones religiosas pero así muy de manera muy floja no sin muchos sin muchos principios entonces no es alguien que ha revertido digamos al catolicismo para él todo es nuevo no entonces recientemente una una persona que que sigo en en twitter que es una persona todavía relativamente joven con atracción a personas del mismo sexo que constantemente está contando su propia experiencia conversión la importancia que tiene la pureza en su vida para mantenerse viviendo en la fe y es un crítico con muchas muchas veces con un gran sentido del humor y con mucha con mucha precisión y con una cierta ironía que es lo que hace que las críticas sean más es más más agraciadas más entretenidas no crítica la cultura no solamente la cultura extremamente gay digamos de de la vida de alcohol droga sexo etcétera sino que critica en general la sexualización de las relaciones de las personas y como digamos toda toda esta sexualización de las relaciones están dañando seriamente la relación entre entre las personas en general no y están envolviendo a los jóvenes aplastándolos el entonces él les menciono a esta a esta persona este este tuitero varó mexicano porque cuando él vio estos comentarios de personas que decían hoy mira este todavía no una golondrina no hace verano no todavía no aplaudamos de manera este anticipada no sabemos y y esta persona decía miren no importa cuál es el pasado de Shia Laouf si Shia Laouf ha decidido convertirse o sea alegrémonos como pide Jesucristo no cuando usa las parábolas de el buen pastor que deja las ovejas a las 99 ovejas para recuperar la una o la la mujer que encuentra una moneda de todas las que tenía y se alegra por la moneda perdida que ha sido encontrada de nuevo y dice hay más alegría en el en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos no entonces alegrémonos y y y tratar de ser cautelosos entre comillas no no mira todavía veamos antes de aplaudirlo y celebrarlo porque yo lo he aplaudido y celebrado y no lo hago desde hace mucho tiempo cuando suceden estas cosas y no recuerdo de nadie que yo haya celebrado que después haya perdido el camino pero incluso si lo hubiera perdido Dios ya verá lo cierto es que esa persona ha encontrado la perla preciosa y Dios lo ha encontrado a él como la oveja perdida entonces es no solamente legítimo sino que es bueno celebrar y este esta persona hizo una esta persona que sigo en twitter si hizo un hilo muy interesante no y un hilo en el que decía la importancia de la conversión no y cuáles eran las cosas que a él le impedían convertirse y como esas cosas que le impedían a él convertirse ayudaba él las ve en otras personas que están completamente consumidos por por la lujuria y por el deseo de no querer cambiar de que la vida no sea una vida este más exigente que la que hay que la que ellos están llevando no y él dice en este hilo en twitter dice lo siguiente se los comparto mi proceso de conversión inició hace 10 años antes yo no faltaba a misa pero casi nunca me confesaba ni comulgaba más que en ciertas ocasiones especiales era un tibio bien hecho incluso llegué a dudar de la existencia de dios poniendo pretextos intelectuales pero realmente yo deseaba que dios no existiera por mi lujuria para darle desenfreno sin remordimientos y después de ver a un apologista rebatir el ateísmo con argumentos irrefutables sigo leyendo a este hermano caí en cuenta de que no hay ni un solo argumento ateo que resista un análisis riguroso y que la incredulidad la no creencia en dios está motivada más por cuestiones sentimentales o de ideología política que por razones lógicas en mi caso era por la lujuria pero créanme que hay quien se hace ateo hasta porque le atropellaron un perro que quería mucho fue difícil vencer mi soberbia y aceptar este hecho pero eso fue sólo el primer paso gracias a la renovación carismática católica a lo que tantos critican fue que tuve el mayor acercamiento a dios en mi momento yo estaba herido y perdido y fue en este movimiento que pude encontrar el amor de dios aún colaboró con ellos y dios los bendiga dios los bendiga seguimos con con este hermano tuve después una gran avidez por conocer las bases de la santa fe católica por lo cual compré libros y busqué más medios para instruirme yo era un completo ignorante es triste porque la mayoría de la gente está mal catequizada y no hay mucho interés en corregirse descubrí entonces que habían misas en latín y que así se hicieron hasta hace poco supe que en mi ciudad el arzobispo había designado un templo para ellas así que me preparé y acudí me encantó el ambiente me sentí transportado en el tiempo tanta reverencia en una misa de día miércoles era día de semana y se veía solemne como si fuese de domingo a pesar de ser rezada y no cantada acudí unas cuantas ocasiones pero llegar a este lugar es complicado por lo por el tráfico y me sorprendió que dentro de la renovación carismática hay mucha gente con especial gusto por la misa en latín aunque no vayan a esta misa lamentablemente hay incomprensión de la contraparte es decir de los que celebran la misa tradicional en latín dice y él sigue diciendo ambas formas de espiritualidad se complementan excelentemente yo ahora estoy totalmente integrado en mi parroquia local que es del novus ordo o sea de la nueva forma de celebrar la misa participo como lector y cantor también en un grupo parroquial con gente de todas edades y una espiritualidad que tiene de muchas cosas desde lo mariano y lo carismático hasta lo más tradicional siempre en unión con nuestro párroco mi proceso ha sido largo pero la conversión es un proceso de toda la vida nunca debemos asumir que ya nos convertimos siempre se puede crecer en virtudes con la gracia de dios 10 años de caídas y levantadas y doy gracias a dios porque ahora estoy mejor que antes aunque me falta bastante aún buscando qué podría hacer por los demás supe que los hombres con atracción al mismo sexo muchas veces no logran encontrar la puerta del camino hacia dios es por ello que estoy en twitter y en mi parroquia haciendo lo que puedo por ellos son muchos los que desean encontrar a dios he tenido el regalo de hablar con ellos y doy gracias a dios por valerse de este gusanillo infiel para acercarse a algunos uno solo valdría el esfuerzo pero hay y habrán muchos más sé que no soy perfecto en twitter a veces soy grosero y provocador de enojo pero con todo y defectos ha habido frutos oren por mí para que no dé un paso atrás y siga corrigiendo mis defectos un hermoso testimonio y por si acaso yo no recuerdo que haya sido grosero pero me puedo equivocar que ha sido provocador sí y no me hago muchos problemas con eso porque yo mismo soy provocador podemos mejorar por supuesto porque la primera norma de la iglesia es la caridad pero me gusta fundamentalmente este testimonio porque reconoce que la conversión es real que la conversión existe y que la conversión es un proceso hay alguna gente que el que no le gusta que la iglesia celebre la conversión de San Agustín que además tiene su propia fecha porque dicen la conversión es este proceso no es este simplemente esto pero por qué a todos nos gustan las historias de conversión por qué nos gustan las historias de conversión a todos porque esas historias revelan ese momento de descubrimiento ese momento de claridad mental donde de una manera u otra la gracia irrumpe en la persona hace poco estaba leyendo el testimonio de una persona que yo no conozco personalmente pero si es una católica muy popular en Estados Unidos ya mayor pro vida y cuando cuenta la historia de su conversión cuenta que ella era evangélica en una zona de Estados Unidos donde digamos ir a una escuela católica era todo un privilegio porque la educación era mucho mayor es decir es una persona mayor entonces recuerda como en la escuela hicieron un desastre y la religiosa les llamó la atención a todos y llevó a toda esta clase a la adoración al Santísimo entonces ella como no era católica podía quedarse simplemente sentada y esta persona cuenta es como frente al Santísimo de repente sintió que un fuego la consumía pero que no la quemaba pero miren esta experiencia yo mi experiencia de conversión a la fe porque he contado en otras ocasiones no fui educado en la fe católica así como fui bautizado pero mi papá no quiso que yo fuera a una escuela católica fui a una escuela privada no religiosa y este y él se proclamaba ateo entonces nunca digamos recibí formación en ningún lado ¿no? pero este si recuerdo muy muy bien el momento en el que tuve el proceso cuando me invitaron a un retiro y poco a poco fui entendiendo la fe nunca me ha pasado algo de esta manera pero sé de muchas conversiones de este tipo ¿no? y entonces si hay momentos de conversión y si está bien celebrarlo y si en una ocasión en la que él no salió por deseo propio pero en una larga entrevista contó de su conversión también tenemos que celebrar la de Shea de El-Lawuf como la iglesia en su sabiduría celebra la conversión de de San Agustín y celebra y conmemora la conversión de San Pablo ¿no? entonces alegrémonos con la conversión y recemos por estas personas como este hermano en Twitter y como Shea la UF han pedido que recemes por ellos para que ellos se vayan santificando y con lo cual se va a ir santificando toda la iglesia incluyendo cada uno de nosotros que tengas un buen día que no 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 Gracias por ver el video